Alfredo Cadecaño Hijo, en la saga 2021, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Ya que estamos con los griegos, decía en la entrada de la academia, el lugar donde enseñaba Platón, había una leyenda que decía no entre nadie que no sepa geometría. O sea, la filosofía estaba muy vinculada con las matemáticas, con la geometría, porque los mismos elementos que servían para pensar, los conceptos, se vinculaban con los elementos más simples de la geometría a partir de la cual se elaboraban las distintas demostraciones. Y esto me lleva a un recuerdo de mi colegio secundario, una clase de matemáticas, en donde el profesor nos explicaba la lógica formal, algo que también desarrollaron los griegos, en particular Aristóteles. Y nos decía el profe que si de una premisa verdadera se extrae una conclusión verdadera, entonces el razonamiento es válido desde el punto de vista lógico. Si de una premisa verdadera se extrae una conclusión falsa, el razonamiento es lógicamente equivocado. Ahora, de una premisa falsa se puede extraer cualquier conclusión, verdadera o falsa, y en ambos casos el razonamiento se considera válido desde el punto de vista lógico. Recuerdo que la lección me incomodó. Hacer afirmaciones a partir de premisas falsas puede ser válido desde el punto de vista de la lógica formal, pero ¿cuál es la utilidad de ese ejercicio? Bueno, Javier Milley parece haber encontrado una utilidad. Hace afirmaciones no solamente falsas, sino que exageradas, grotescas, con las que justifica sus políticas. Y, pese a que cualquier observador mínimamente informado, mínimamente objetivo, se da cuenta que son falsas, resulta que una parte significativa del poder económico de la sociedad argentina parece darle crédito. Milley plantea falsedades económicas. Por ejemplo, recibimos la peor herencia de la historia. Bueno, evidentemente la situación de fines del año pasado no era buena, por algo el oficialismo pierde la elección, pero caramba, no era como la del 2001-2002, no era como la del 83, no era como la del 89. Teníamos crecimiento económico durante los cuatro años de Fernández, un crecimiento bajo, alrededor del 3% acumulado, pero crecimiento, no una economía que se derrumbaba. Como se derrumbaba, recordemos, en la segunda mitad del 2001, principios del 2002, el desempleo era bajo, estaba en 5,5%, no arriba del 20%, como en 2002. Se había terminado un gasoducto, que permite pasar de déficit a excedente energético, a diferencia de la herencia de Macri, que lo que dejó no eran dólares, sino que era deuda en dólares. Milley también dice que la inflación apuntaba al 17.000%, perdón, la inflación era del 160%. Y las proyecciones, los anticipos que publica el Banco Central, que es un promedio, digamos, la presentación de varias docenas de institutos de previsión y de bancos que hacen este tipo de ejercicios, anticipaban una inflación para 2024 del 200%, no del 17.000. Falsedad también, en lo que dice Milley, respecto del COVID. Dice, con un manejo mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos, y en cambio estuvimos 130.000. Bueno, ya en este laberinto, en el libro de mi hermano Merrick sobre la peste, se ha mostrado que es falso que el exceso de muertes respecto a un año normal en la Argentina fue de los más bajos en América Latina, y relativamente bajo a nivel mundial. Recientemente, hace unos 10 días, la publicación de The Lancet, que es una autoridad muy respetada para temas médicos y científicos en general, publicó su propio balance. Y allí se ve que la tasa de mortalidad en la Argentina es de las que menos creció en el mundo. La tasa de mortalidad crece con la pandemia, de 7,7 por mil, el promedio entre 2016 y 2019, a 8,5 por mil. O sea, un incremento de 0,8, un poco más de 0,8 por mil, atribuible a la pandemia. Ahora, en América Latina es el más bajo, después de Uruguay. En Chile fue mayor, en Brasil fue mayor, en México fue tres veces más que en la Argentina, en Estados Unidos fue dos veces más que en la Argentina. Argentina está mejor desde este punto de vista que Canadá, Reino Unido, España. También el The Lancet muestra que la esperanza de vida al nacer disminuyó en Argentina en poco más de nueve meses, entre el 2019 y el 2021. Pero en Uruguay disminuyó en un año y medio, en Chile también, en Bolivia en seis años y medio, en México casi cinco años cayó la esperanza de vida. O sea, Argentina está entre los países que mejor capeó la pandemia. Y sin embargo, Milley hizo exactamente lo contrario. Otra mentira de Milley. Para justificar su alineamiento con Israel, Milley afirmó que este país no había cometido ni un solo exceso en su ataque contra la banda de Gaza. A ver. ¿Puede haber dicho que no hubo exceso porque es a propósito que está masacrando gente? Creo que no era el sentido. Pero la hambruna, la masacre a la que está Israel sometiendo a más de dos millones de personas, en especial mujeres y niños, lleva a que los responsables de las Naciones Unidas hayan afirmado que el mundo asiste al primer genocidio transmitido en directo en la historia de la humanidad. Milley no lo ve. No lo quiere ver. Dice alinearse con países que respetan la vida, la libertad y la propiedad privada. No parece importarle la vida, la libertad y la propiedad de los palestinos. Frente a estas enormes falsificaciones de hechos históricos y de la realidad, que vivimos todos los días, parece casi algo menor que Milley diga que el Estado no debe emitir moneda, que hay que cerrar el Banco Central, que la generación de moneda debe quedar enteramente en manos privadas, y que afirme que esto no haría más que volver a los orígenes de la moneda, que habría surgido espontáneamente de la actividad privada. Bueno, durante la semana hemos mostrado cómo los estudios antropológicos e históricos demuestran que esta fábula es totalmente falsa, que el Estado jugó un rol central, no solamente en la creación de la moneda, sino que también en la creación de mercados. Sin Estado no puede haber mercado. Sin Estado no se podría concretar ni ejecutar los contratos. Sin una organización que establezca las condiciones de emisión y pagos de créditos, sin una autoridad que vele por el cumplimiento de los contratos, ¿cómo se haría? La gente tenía que recurrir a la violencia. Miremos no solamente la evidencia histórica, miremos también el mundo de hoy. ¿Qué hubiera pasado si la intervención de los principales bancos centrales del mundo cuando estalló la crisis financiera del año 2008? El que era entonces presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el señor Bernanke, dijo que el sistema económico mundial hubiera implosionado si no actuaban de manera inmediata y coordinada los principales bancos centrales del planeta. Cuando las papas queman no hay liberales. Todo el poder económico corre despavorido a cobijarse entre las faldas del Estado. Ahora, el Estado tiene entonces que salvar a los sistemas de la crisis, pero la contrapartida de eso es que tiene que controlar a ese sistema para que no se produzcan estas crisis. Por eso es necesaria la regulación de la actividad privada, algo que los agentes económicos no hacen espontáneamente, en particular en las finanzas. Es bastante curioso, bastante interesante lo que declaró Alan Greenspan, que había sido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1987 y 2006, casi 20 años, 20 años durante los cuales se desarrollaron todas las maniobras especulativas que llevó a la crisis del 2008. Le dijeron, pero dígame, señor, ¿usted se equivocó? Y Greenspan dijo, bueno, quienes pensábamos que las instituciones financieras iban a proteger, porque tenían interés en ellos, iban a proteger a los accionistas, y me incluyo, entre los que creíamos eso, estamos en un estado de shock y de incredulidad. No podemos creer lo que está pasando. Señor, le insiste el diputado Baxman, que era el que le hacía las preguntas, ¿estaba usted equivocado? Me equivoqué, admite Greenspan, al suponer que el interés egoísta de las organizaciones, en este caso de los bancos, las convertí en los agentes más apropiados para proteger a los accionistas y a las empresas, para proteger al sistema. Descubrí una falla en el modelo que yo creía que era esencial en la forma en que el mundo funciona. Traduzcamos, descubrió una falla en el modelo de mercado financiero. No funciona en realidad como él pensaba que funcionaba. ¡Caramba! Entonces no se puede dejar todo en manos del mercado. Y es muy interesante que lo diga Alan Greenspan porque es un discípulo de Ayn Rand, esta ideóloga que dice que hay que dejarle todo al mercado. Y claro, retirar al Estado de cualquier regulación y de cualquier organización de cómo se toman las decisiones, cómo se distribuyen los recursos en nuestras sociedades. Entonces hay que introducir el mercado para preservar el medio ambiente, privatizar las ballenas diría Benigalich. Para las adopciones, para el trasplante de órganos. En suma, es una visión que demoniza al Estado y que pretende colocar el funcionamiento económico enteramente en manos de los mercados desregulados. Pero esto conduce a un suicidio colectivo, conduce a crisis a repetición, cuyo manejo solamente después va a poder ejercer la autoridad estatal. En lo social, una sociedad como la que quiere mi ley nos lleva a una situación profundamente inequitativa, la carente de solidaridad, el que no puede pagarse el tratamiento oncológico se muere. Como decía Macri, que se mueran los que tengan que morirse durante la pandemia. Es cierto, no se trata de confiar todas las decisiones en el Estado. El mercado es un instrumento fundamental en la coordinación de la actividad económica, debe preservárselo, pero no de manera desregulada. No sin un rol del Estado. Hay que recordar siempre que el mercado es un excelente servidor, pero un pésimo amo. Continuará.